Y muchas felicidades al restaurante Chiquito que cumplirá 35 años de vida el próximo día 16 de marzo. Para celebrarlo organizará los días 8 y 10 sus terceras jornadas gastronómicas, recordando a Antonio Torres. Estas jornadas se han presentado hoy en este tradicional establecimiento granadino. Y su propietario, el entrañable Luis Orozabal, ha querido agradecer a clientes, amigos y colaboradores la confianza prestada, ofreciéndoles en las próximas jornadas un delicioso menú creado y elaborado especialmente para esta efeméride. El menú quiere ser un homenaje a la memoria y recuerdo del maestro Antonio Torres. Y de forma especial a todos los que en estos 35 años de vida han hecho posible que Chiquito siga siendo un referente gastronómico, pero también un lugar de encuentro donde se rinde culto a la gastronomía, pero sobre todo a la vista. Toni Parra, Diego Morales, Paco Bracero y Miguel Ayala serán los encargados de preparar los platos conmemorativos. Además, durante todo este año 2011, cada mes, el restaurante sorteará entre sus clientes una cena para dos personas en restaurantes de prestigio de toda España. Una cena que incluirá también una noche de hotel. Hoy en la presentación de las jornadas han estado presentes personalidades como Miguel Ríos, la cantante Rosa, Chiquito de la Calzada, el futbolista Fernando Hierro, así como diferentes autoridades y amigos. Gracias.